Siguen los cambios en Noticias Caracol. A partir de mañana la sección de salud se renueva. Llega doctora en casa. Diferentes enfermedades, los síntomas, tratamientos, procedimientos médicos y hábitos sanos serán llevados a todos ustedes en un nuevo formato. En las mañanas contestaré las preguntas que los televidentes envíen a través de las redes sociales o el correo electrónico. Y en nuestra emisión del mediodía estaremos en diferentes escenarios hablando de temas de mucho interés para todos. Los esperamos en esta nueva etapa con muchos consejos y recomendaciones sencillas para que conozcan mejor su cuerpo y se mantengan saludables. La pantalla debe estar mínimo a 40 centímetros, máximo a 70.